El JCR es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación de la actividad investigadora. Está integrado en la Web of Science, que es la principal base de datos que recoge las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento. Vamos a ver cómo tendríamos que acceder al JCR desde el catálogo de la biblioteca. Para acceder al JCR iríamos en primer lugar al catálogo de la biblioteca y localizaríamos la base de datos de la Web of Science. Filtramos por sitio web y accederíamos a ella. Como veis aquí en la cabecera salen todos los recursos que la integran y accederíamos al Journal Citation Report. Aquí ya directamente podemos escribir el nombre de la revista que queramos localizar. En este caso vamos a buscar psicotema. Y ya obtendríamos los datos de la revista y una serie de métricas con los correspondientes gráficos. Para localizar el factor de impacto, ya que estos datos que nos muestra son los relativos relativos al último año, pincharíamos en todos los años. Y ya aquí podríamos localizar el año que nos interese en cuestión. Este sería el factor de impacto, este dato. Por ejemplo, el correspondiente al año 2007 sería 1.516, que si pinchamos en el dato, nos muestra la fórmula que han utilizado para calcularlo. Además, para localizar el cuartil, que es otro indicador importante, sería aquí, pinchando en Rank. Como veis, nos muestra según la disciplina a la que pertenece esta revista, la posición del cuartil a la que corresponde. En este caso, por ejemplo, para el año 2017, estaría en un cuartil 2, ocupando la posición 57 de 135 revistas que hay en esta categoría. Además, otras funcionalidades que nos permite el JCR es la comparación de revistas. Así podremos ver de las revistas que nos interesan cuáles tienen mayor factor de impacto. Desde aquí seleccionaríamos las revistas que vamos a comparar. Podemos seleccionar el cuartil o la tendencia. Vamos a dejar el cuartil. En este caso veríamos que las dos están en un cuartil 2. Si seleccionamos las tendencias, por ejemplo, para ver el factor de impacto en el año 2018, vemos que tiene mayor factor de impacto, frontiers in psychology, que psicotema. Además de poder comparar revistas, vamos a poder comparar las categorías. Si vamos al Journal Citation Report y buscamos por categoría, a ver, vamos a ver, por ejemplo, la categoría de psicología social. Psicología social. Y vemos que en esta categoría hay 63 revistas con el total de las citas, el factor de impacto. Si accedemos aquí, en categorías por rank, aquí veríamos cómo aparecen ordenadas esas 63 revistas de mayor a menor factor de impacto. Además, nos va a permitir comparar entre categorías. Así podemos ver qué categorías están más en auge y obtienen mayor número de citas. Por ejemplo, vamos a comparar psicología social con psicología experimental. Y como veis, pues bueno, aquí se van añadiendo. Aquí vemos que tiene 88 revistas, tiene un mayor número de citas psicología experimental que psicología social y la media del factor de impacto pues también es más elevada.